A mí me lo descubrieron en 1999, cáncer de mama. Me operaron en la clínica 72 en el estado de México. Aquí me vine a hacer radioterapias y quimioterapias. Primero fueron tres meses, cada tres meses tenía yo cita, cada seis meses y finalmente cada año. Y así tengo 20 años. No me he dejado de checar y es el mismo trato que es recibir desde el principio hasta ahorita. Estoy feliz con el seguro social. Me siento feliz porque soy una sobreviviente del cáncer.